El equipo juvenil Adel Atlético Sanluqueño perdió ante la Almería por 1-3 en un encuentro donde se adelantó en el marcador en la primera parte por mediación de Fran Román. Los últimos 10 minutos fueron fatídicos. El 1-1 llegó con 1-1 porque es Bruno, se lesionó y el árbitro le permitió entrar en el campo. Después llegó el 1-2 y con el conjunto que dirige Rubio buscando el 2-2 llegó el 1-3 a la postre, definitivo y a la contra. El sanluqueño B por su parte empataba dos goles en casa contra el Mazagón quedando en octava posición en la tabla. La próxima jornada se enfrenta al Chiclana a domicilio. La Unión Deportiva Algaida jugaba precisamente en Chiclana y se sitúa decimosegunda en la tabla tras perder 1-0. La próxima jornada recibe al Club Deportivo Rota. Y el rayo sanluqueño por otra parte caía en casa por 1-5 ante el nuevo Chiclana y continúa en la parte baja de la tabla en el decimoquinto puesto. La próxima semana viaja hasta Puerto Real.